Guillermo Billy Álvarez, Roberto Hernández, Germán Larrea, Alberto Bailleres, entre otros. Los periodistas asociados a esta mafia son, Ricardo Alemán, Carlos Loret de Mola, Joaquín López Dóriga, Carlos Marín, Adela Micha y Yuridia Sierra. En temas internacionales está Jorge Castañeda, los asesores de Salinas son Diego Fernández de Ceballos, Enrique Krause y Héctor Aguilar Camín junto con Leo Zuckerman. En el área de contrainteligencia y exterminio estaría trabajando secretamente Miguel Ángel Lunes, en la estrategia de publicidad Carlos Alarraqui, apostando a las redes Vicente Fox. El problema de este grupo es que ya se está desmantelando. Felipe Calderón pudiera ser llamado a declarar en el largo juicio del Chapo Guzmán por haber recibido sobornos por dar protección al cartel de Sinaloa. Evidentemente su partido estaría manchado y sin futuro. Quizás pudiera ir a prisión. Personajes del mundo empresarial como lo es Guillermo Billy Álvarez, enemigo de AMLO y quien desvió cantidades millonarias de dinero de la cooperativa Cruz Azul para apoyar la campaña del panista Ricardo Anaya. Se encuentra en un momento muy complicado, porque está a punto de perder, la dirección general de Cruz Azul que ocupa desde hace 30 años, y sería investigado por fraude fiscal generalizado. Ya que ha manejado por décadas una doble nómina de los jugadores, y que oculta a la Secretaría de Hacienda. El corrupto de Guillermo Álvarez pudiera ser compañero de celda de la política de la gran estafa, Rosario Robles, a quien Morena le prepara desde el Senado una tumba tremenda. El publicista del PRI que tiene voz de niña fresa, Carlos Alashaki, hizo un ridículo papelón, luego de la vergonzosa aparición en la marcha FIFA y contra AMLO donde él y una gorda desparramada fueron el efecto contrario a todo lo que pensaban lograr. Solo un empresario suicida podría contratar a Alashaki. A Miguel Ángel Lunes se le pasó la mano con el asesinato de la hija de la diputada de Morena. El pueblo de México reaccionó rápidamente ante el asesinato del ejecutor de la hija de la diputada y otras cuatro personas más que habrían matado al asesino. Aunque algunos empresarios han decidido estar de lado de AMLO en el Consejo Empresarial, hay que mirarlos con cuidado. Olegario Vázquez Salir contribuyó a la boda FIFA y de César Áñez y fue un desastre público dicho evento. Olegario utiliza su banco multiva para torcer empresas y quebrarlas, luego adjudicárselas, además de pretender la privatización del Seguro Social. Para la compra del diario Excelsior, su padre, Olegario Vázquez Raña junto con Marta Zacún de Fox, enemiga de AMLO, montaron una asamblea de cooperativistas falsa con pistoleros. El canal de televisión abierta de Olegario, Cadena 3, tiene un adeudo millonario con proveedores que llevan más de dos años cobrándole y no les quiere pagar. Hasta ahora nada le sale bien a Salinas de Gortari y sus secuaces, pero nada es nada, solo el golpe de estado que pretende, pero el ejército no le dará su apoyo. Andrés Manuel López Obrador se consolida como el mejor presidente de México y quien ofrece la vía democrática para reducir y eliminar a la mafia del poder.